En la DIAN queremos que todas las personas estén informadas correctamente, por eso hemos creado estos videos para que usted aprenda todo sobre la declaración de renta de personas naturales. Bienvenido, es hora de descubrir cómo declararse tranquilo. Si usted cumple al menos uno de estos requisitos debe declarar renta. Es responsable del régimen común del impuesto sobre las ventas, IVA o del impuesto nacional al consumo. Tuvo ingresos brutos iguales o superiores a 44.603.000 pesos durante el 2017. Tuvo un patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2017 superior a 143.366.000 pesos. Realizó consumos con tarjeta de crédito superiores a 44.603.000 pesos durante el 2017. Realizó compras y o consumos con cualquier medio de pago superiores a 44.603.000 pesos durante el 2017. Realizó consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por valor acumulado superior a 44.603.000 pesos durante el 2017. Recuerde que declarar no siempre implica que tenga que pagar. Hay una nueva forma de declarar renta. Ingrese a www.dian.gov.co y entérese de los cambios y las fechas en las que debe hacer. ¿Puedo? Gracias por ver el video.